Botón por botón, deshojándote igual que a una flor Dejaré a la vista a la más exquisita criatura que nunca existió Botón por botón Porque sé que mueres de amor Cuando acomodo tu cabello en la cara No te ha empezado a estar El primero será de lo más inocente El segundo será por si sientes calor Y antes de seguir contando Cuidaré de que estés bien Y que tú quieras lo mismo que yo De tercero ir a descubrir tu pecho Con el cuarto notarás porque es mi intención Ya no podré detenerlo Loco de tanta pasión Me desnuda el botón por botón Botón por botón Deshojándote igual que a una flor Dejaré a la vista a la más exquisita criatura que nunca existió Botón por botón Poco a poco en la habitación Se abrirán los caminos para estar contigo y hacer como nunca el amor Botón por botón Botón por botón Cuando ya no quede ropa no quede ropa sobre tu cuerpo Cuando quiera Hacerte solo te pediré No me dejes ayudarte A vestirte sin saber que es mi intención Desnudarte otra vez Botón por botón por botón Deshojándote igual que a una flor Dejaré a la vista a la más exquisita criatura que nunca existió Botón por botón Poco a poco en la habitación Se abrirán los caminos para estar contigo y hacer como nunca el amor Botón por botón Botón por botón Buscantil 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 Buscantil